Las unidades educativas que deseen participar en el pregón de fiestas por los 165 años de cantonización de Tulcán deben cumplir los siguientes parámetros. Verificar que los estudiantes no realicen alguna erogación económica, gasto en trajes o movilización. Que los organizadores entreguen el plan de seguridad y cuidado que van a tener los estudiantes. Los participantes deben prever el apoyo de los docentes en todo momento. Que las presentaciones cumplan con los lineamentos dados por el Ministerio de Educación en la guía de desfiles, es decir, pertinencia en el tema de presentación, uso de la vestimenta acorde a la temática y que no vulnere su integridad física. Estudiantes de 9 a 18 años, recorridos cortos, entre otras. Que la participación no sea impuesta u obligatoria. Por tanto, cuenten con el apoyo voluntario de los padres de familia. Verificar que los estudiantes no deben ser objeto de proselitismo político. En cuanto se refiere a la vestimenta, debe ser lo más sencillo posible. Nosotros pensamos participar con estudiantes en los cuales el traje es bastante económico, en lo cual en parte nosotros estaríamos solventando estos gastos. Estamos lógicamente cumpliendo con todos los lineamientos que nos da de acuerdo al reglamento que se ha establecido para la participación, tanto en lo que tiene que ver con pregón de fiestas, cuanto también para los desfiles. De 40 a 60 estudiantes de la unidad educativa La Salle, participarán en el pregón y desfile en este mes de abril, por conmemorar otro año de cantonización. Nuestro objetivo es justamente participar en nuestras festividades cantonales o provinciales, en este caso cantonales. Imágenes de Stalin Martínez, Jorge Revelo, El Informativo.